¡Pero! 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 Así es, Erick, ¿cómo estás? Buenas tardes. Quiero que escuches cómo están los ánimos aquí en la Plaza Mayor del Lido. ¡Pero! 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 Hoy día ganamos, en Perú le gana a Argentina dos cacheros. Y esta es la voz de cientos de peruanos que han llegado aquí para poder alentar, aunque sea a lo lejos, a la selección peruana que hoy se enfrenta ante Argentina. Y bueno, se han reunido aquí en la Plaza Mayor porque la municipalidad ha colocado una pantalla gigante donde muchos van a poder visualizar y disfrutar de este importante partido que forma parte de la Copa América dos mil veinticuatro. Vamos a conversar con algunas personas también que han llegado aquí, porque hay grandes chicos, familias en Perú, 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 Perú. ¡Dos a cero! ¿Con cuáles de quién? ¡La Padula y Cueva! ¡Un poquito de la barra, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, Perú! Vemos a niños, incluso también algunos padres pues se están cargando sobre los hombros a sus niños para que tengan una mejor visión de lo que va a ser la transmisión en vivo de este importante partido. Y es que la municipalidad ha colocado, como señalábamos, y ha ambientado, ha dispuesto este espacio público para que los peruanos también puedan alentar desde aquí, desde Perú, a este importante partido. ¿Cómo está? Estamos en vivo para TVM. ¿Cómo está? La municipalidad, observamos que ha colocado una infraestructura de una pantalla. Sí, nos comprometimos por encargo del alcalde que pudiéramos transmitir todo lo que es el tema de la Copa América. Y aquí estamos para que todos los vecinos, visitantes, de hecho puedan venir a disfrutar no solamente el partido sino las activaciones, show y por supuesto, viendo la tradición y el Centro Histórico de Lima que habrá es Jerarquía 4. No se olviden, todavía tienen tiempo de llegar. Vamos a estar hasta las 9 y media de la noche. Tenemos una feria gastronómica porque el Centro Histórico es un lugar de tradición para todos. La invitación entonces, Eri, está abierta. Todavía hay tiempo, el partido inicia a las 7 de la noche. Así que todavía están a tiempo para poder llegar. Tengan en cuenta que hay algunas rutas, accesos que han sido cerrados debido a diversos eventos que vienen realizándose en el Centro de Lima. Pero pueden llegar, por favor, antes de finalizar. ¿Cuál es su escor? 2-0 tiene que ser para poder estar tranquilos y no depender del resultado de Canadá con Chile. Muchas gracias. Muy bien. Hay también algunas personas que han llegado vestidos con el poncho peruano, el inca peruano. También lo veíamos por aquí. Arengando también. Hola, hola, hola. Hoy ganamos. A ganar, 2-0. A ganar. A ganar, Perú. Arriba, Perú. A ganar. Tengo ese enlace. Entonces volvemos a Estudios Centrales. Escuchando también aquí, mira, observa cómo va la capa del inca peruano. Ahí te amo, Perú, es lo que dice. Hoy ganamos. Adelante contigo, Eri. Gracias, Diana, por la información, la expectativa. Entonces, el ánimo, la fe, la esperanza de que la selección nacional pueda lograr el ansiado pase a la siguiente ronda de la Copa América. Y gran cantidad, como se puede apreciar en las imágenes de gente en la Plaza Mayor de Lima.